Y vamos con más información. Señoras, señoras, señoras y señores, tal como lo habíamos anunciado al inicio de este su noticiero, clarito está, tenemos ya acá en nuestro sede de entrevistas al ingeniero Juan Carlos Jaramillo, analista y asesor político, muy conocido acá en nuestro medio, diferentes cargos públicos ha cumplido y es muy conocido acá en Bajojo. Las elecciones 2023, ingeniero Jaramillo, ¿cómo las percibe usted? Considerando que hay un desgaste de la asamblea, protestas de los indígenas contra el gobierno, el gobierno no cumple o cumple a medias la inseguridad, es otro factor muy determinante. ¿Usted cómo ve ese panorama para las elecciones 2023 para los candidatos? Pues, primeramente, agradeciéndole y dándole un muy buen día a nuestro cantón, a la provincia, a todas las personas que nos visualizan por este medio digital e incluso por el medio audiovisual. Es importante ver el cambio que se ha dado de una administración a otra. O sea, salimos del gobierno Lenín Moreno un poco desgastado por el tema del mal manejo de la crisis de la pandemia. Luego, al final, se empiezo a revivitar. Guillermo Lazo inició con Fucabio de Frey, que fue inacular al mayor porcentaje de ciudadanos dentro del país. Lo ha logrado. Pero luego de esto se ha venido dando un desgaste en el tema económico y social, con el tema de la inseguridad que ha crecido mesuradamente y está descontrolada actualmente. Ya estamos a los mismos niveles que vemos en los países cremanos, cremanos como México, la inseguridad por el tema de la droga. Y el tema también de la Asamblea, como siempre sabemos, la punta de poderes, los bloques no se ponen de acuerdo, la mayoría se quedó sin piso, se crearon nuevas mayorías. Y esto ha causado también que la salud del presidente actual que tenemos se vaya deteriorando y no permita un accionario más profundo. No veo un político que sea el que lidere y el que negocie con todos los diferentes bloques para que exista una armonía en el gobierno y puedan gobernar sin ningún problema. Pero siempre hay una piedra que se queda atascada y moleste en el zapato de la autoridad. En general, siempre se ha dicho que hay que reducir el número de asambleístas. ¿Usted cree que eso sea necesario para que la Asamblea funcione? ¿O habrá que meter nuevos ingredientes a la ley de la Asamblea para que ya no sean lo mismo de siempre, sino que se cumpla con un perfil para llegar a una cruz? No sé si es que nuestra Constitución no permite, debería, debería, un asambleísta primeramente debería ser un abogado, tener un cuarto nivel, un tercer nivel. Pero definitivamente hoy en día en la Asamblea, lo que también se vivió cuando era el Congreso Nacional, cualquier persona que tenga aceptación o popularidad, en este caso incluso las personas que trabajan en medios de comunicación, ahora último que se viste en parándula, se presta para participar y sin embargo la gente por la simpatía que sienta hacia ellos lo elige, sin que ellos tengan la preparación necesaria sobre lo que tienen que ir a debatir, lo que tienen que hacer dentro de la Asamblea, crear nuevas leyes, fiscalizar. Entonces hay personas preparadas y personas no preparadas que se preparan en el camino y esto retrasa un poco más el accionar de los mismos asambleístas. Ingeniero, analizando ya este tema a nivel nacional, ¿cómo ve usted al presidente Guillermo Lazo de aquí a unos meses? La verdad que el presidente, yo lo veo que trata de hacerlo humanamente necesario, hemos mejorado sin el tema de endeudamiento, ya hemos bajado el nivel de endeudamiento que tenía el país, pero esto no se repercute en la sociedad, porque nosotros lo que vemos es presión más alto, vemos la inseguridad que se ha desbordado por todos los sectores, ahora prácticamente nosotros ya 7 o 8 de la noche no salimos a nuestro hogar porque no hay la inseguridad, uno ya no puede estar con su teléfono en la calle conversando porque puede suceder algo, y esto, todo esto viene gastando la imagen del presidente así quiera o no quiere hacer, incluso actualmente la Policía Nacional no cuenta con los recursos necesarios porque no hay una liquidez del gobierno en que los equipe con nuevas unidades de control, con nuevas armas, incluso hasta saben hacer como existe ahora la red social TikTok, hacen una serie de memes con patrulleros que ya no tienen necesidad para abrir los patrulleros, sino con cabos, y da pena, da pena que como ciudadanos, muchos ciudadanos se pagan impuestos para que el país crezca día a día, no se pueda equipar a nuestra policía, porque tenemos que cubrir deudas que han venido heredando por mal uso de los recursos nacionales. Ingeniero, esto que usted nos ha dicho es importante, la gente así lo reconoce, hay inseguridad, pero esa inseguridad, ese descontento popular, ¿le puede pasar factura a Creo el movimiento del señor presidente? Por supuesto, hoy en día, si yo me atrevería a decir que Creo sale con un candidato propio, la gente lo castigaría en las urnas, porque prácticamente le dio la confianza a un partido donde se veía una solidez económica, porque el actor presidente, como todos sabemos, fue administrador y propietario, en este caso, que era el arquivo de los bancos voy a aquí, que es uno de los bancos más importantes dentro del país, y se suponía que con ese conocimiento empresarial iba a sacar adelante nuestro país, lo está tratando de hacer paulatinamente, no es fácil, porque nosotros estamos acá, pero ya estando allá arriba, hay un conglomerado de problemas que se presentan día a día, por diferentes razones, y a esto no nos podemos alejar de los desastres naturales, y cualquier otra índole que afecte la economía del país. Entendido, ¿y qué pasa? ¿Por qué ese fenómeno de la RC5? ¿Por qué la figura de Rafael Correa, a pesar de ya no estar en el poder, sigue vigente y la gente siempre dice, con Correa estábamos mejor, vamos a votar por Correa, y muchas personas se aprovechan de ese fenómeno populista para querer candidatizarse por la RC5, porque dicen que con Correa tienen seguro el triunfo? Lo que pasa es que el partido RC5 es un partido netamente social, estructurado por diferentes grupos sociales que han venido siempre luchando por el derecho del trabajo, por el derecho a los más vulnerables, es un partido netamente de izquierda, en el cual se sumaron varios actores sociales que han sido referentes de nuestro cantón en la provincia, entonces todo el mundo dice que en las 5 tienen un plus, ya está un 25 o un 30% adicional a los diferentes partidos que integran el electorado. Ahora, son elecciones excepcionales, no podemos olvidar el tema. Claro, excepcionales, lógicamente así. Aquí en Los Ríos, el partido de la Revolución Ciudadana tuvo una gran aceptación en el tema de la Asamblea, casi, casi, logran obtener cuatro curules en la Asamblea, pero el tema del conteo, simplemente fue que se dirigieron para tres y el resto fueron uno a uno de diferentes partidos políticos. Ahora, la gente dice que con Correa estábamos mejor. Sí, la gente del campo, los agricultores, ¿por qué? Porque era un gobierno que ayudaba en el tema de bonos, hacía obra, y había una correlación ciudadanía-ejecutivo, la cual hoy en día se ha perdido. Hoy en día, lograr obtener respuesta del ejecutivo es difícil. En cambio, en esa época, usted venía, escribía un Twitter, o simplemente envía un correo a la presidencia, automáticamente un asesor le contestaba, y en un término, prácticamente de 10 a 15 días, tenía una respuesta. Entonces, mucha gente extraña ese roce que existía el ciudadanía-ejecutivo. Entonces, también hay muchas obras que se hicieron en su momento, unas buenas, otras malas, porque no hay que alejarse de que en el gobierno de la Revolución Ciudadana también hubo elefantes blancos que ahora están ahí obsoletos, y fueron gastos innecesarios, que fueron planificados, y no resultaron como se tenía previsto su equipamiento, su uso. Ingeniero, ahora quedémonos en lo local. La alcaldía de Babahoyo, durante algunos periodos, ha sido social cristiana, la prefectura no ha sido social cristiana, tuvimos el anterior, que fue el ingeniero Marco Troya Fuerte, pero ahora hay una unión de fuerzas, de partidos y movimientos políticos, no recuerdo bajo qué nombre, que intentan hacer frente como para arrebatar la prefectura social cristiana, y que vaya otro candidato, igual ocurre por acá, con la misma coalición para la alcaldía. ¿Cómo ve usted ese fenómeno? Bueno, la prefectura está ahorita en manos del Partido Social Cristiano, se ha hecho un trabajo que todo el mundo lo ha visto del señor prefecto, pero lamentablemente no todo el prefecto, porque tuvo una vice-prefecta, la cual fue electa a pregunta popular, la cual en su momento, por cuestiones que desconozco, hubo un alejamiento, y esto causó una ruptura, tanto en lo profesional, administrativo, como en lo personal, donde toda la provincia se precató de ese distanciamiento, y hasta la actualidad, hemos visto en funciones a la vice-prefecta, yo a Chonquí, que es de Quevedo, una joven profesional, yo la veo capaz, porque ha seguido haciendo su trabajo de manera particular, y eso a la larga, actualmente, sí puede estar pasando una factura, puede estar pasando una factura, porque recordemos que la mayor cantidad de ciudadanos que los hacen son inméritos. Claro, así es. Entonces las mujeres, en cierto sentido, se ven afectadas por este trato hacia una mujer joven, y no nos alejan de la realidad. Ahora último, hubo el tema de Karina Miranda, también precandidata, la cual, por cuestiones que desconozco, también fue apartada. Claro que nosotros en política sabemos que nada está hecho hasta el último momento que se inscriban las candidaturas, pero existe un malestar internamente de varios simpatizantes en la zona norte, lo cual es la mayor cantidad de ciudadanos que tenemos en la provincia. El tema es un poquito delicado en el tema de la discriminación hacia la mujer. ¿Va a ser difícil el camino a la prefectura, la reelección a la prefectura del señor Johnny Tray? Todo depende de la estrategia política que hoy utilizaramos, porque en UNIR, UNIR se llama, en la oficina de todos los conglomerados sociales que se han unido a la candidatura de Eduardo Mendoza, que sería el candidato de la zona norte. Por otro lado está el candidato Humberto Alvarado, que es candidato por DRC, que hasta ahora es precandidato porque ya las inscripciones, el día de ayer ya oficialmente se lanzó, ya se inició el proceso de llamadas a la elección en el 2023 y a partir del 22 de agosto comienzan las inscripciones hasta el 20 de septiembre. Entonces, todo ese lazo vamos a ver movimientos y los que están como precandidatos pueden seguir como precandidatos o puede haber una sorpresa que cambiaría todo el panorama político en el cual ya hay sorpresas, pero en sí el tema de la prefectura actualmente se manejaría y se daría por la estrategia política que vayan a utilizar cada uno de los candidatos, porque no por el hecho de que el actual prefecto esté sentado en el club y esté trabajando por la provincia, también no tiene todo prefecto, hay cosas que sí están de más que en su momento saldrá a la luz, no saldrá a la luz, pero todo dependerá del trabajo y de las técnicas que utilicen cada uno de estos bloques. Ingeniero, una última cosita en homenaje al tiempo y como ve usted la alcaldía de Baba 8, hay algunos candidatos buenos, otros malos, o como se dice en la web popular hay algunos que no sacan votos ni para niña caramelo, pero ¿cómo ve usted? Por lo general siempre se ha inscrito un mayor número de candidatos a la alcaldía o a hoy y esta no es la excepción, pero se ha visto en figuras como en este caso Gustavo Barqueri que va por la Revolución Ciudadana, César Troya que va por su movimiento independiente en un nuevo con el Partido Social Cristiano, tenemos al joven a Gironagua, tenemos nuestro amigo Pablito Arias, amigo del pueblo que le dicen popularmente, tenemos no me recuerdo a la licenciada no sé si no sé si no me recuerdo si no me recuerdo si no me recuerdo a Gironagua ah, ok, pero está como precandidato también para el día a Gironagua y por ahí se me van a escapar otros nombres que son los que no los tengo la mano de Gironagua no, ya no nombra al doctor entonces todo esto hay una simpatía en la ciudadanía y esto los favoritos hasta la actualidad a mi perspectiva personal era el abogado César Troya y Gustavo Barqueri pero en el momento que sale Pablo Arias como que puede dividir el tablero parte del tablero de la aceptación de ambos porque son dos personas conocidas dentro de la ciudadanía de Gironagua y en el área rural ahora no nos alejemos que Gustavo como está dentro de la revolución ciudadana y todo el espectro de la revolución se fija netamente en el área rural fuerte él tiene prácticamente una ventaja de un 30 o 40% pero sí tiene una ventaja considerable delante de los otros candidatos pero ahora el doctor César Troya con la estructura que tiene el Partido Social Cristiano y el trabajo que hace el Partido Social Cristiano es un buen elemento que va a dar peleas y puede haber sorpresas pero la sorpresa definitivamente la puede dar a crecer porque crecer tiene una estructura netamente parecida en la revolución ciudadana una estructura que va de la mano con el trabajo social entonces el trabajo de ellos se ha encaminado netamente en la zona rural no en el casco comercial ni en la zona urbana por eso es que acá no se escucha mucho crecer pero en la parte rural sí como se le escucha en la revolución ciudadana y como se le escucha al Partido Social Cristiano entonces Pablito está haciendo su trabajo rural con buenos candidatos que tienen el área rural me parece que lo tiene a Paricio Velasco que es un gran agricultor importante en la zona de Pimocha y sus alrededores y esto causa siempre la iluminación del ciudadano del campo que va a favorecer a su propio ciudadano dándole el apoyo y la confianza a las personas que lleven en la mano y este es un trabajo bien tedioso en el cual todos los partidos si hacen una buena campaña un buen trabajo estructurado con un buen plan político y estructura tendrán su premio al final en enero cuando se hagan elecciones pero dependerá también del trabajo que realicen cada una de sus bases y territorio bien gracias entonces al ingeniero Juan Carlos Jaramillo asesor y analista político por haber estado acá en nuestra entrevista gracias ingeniero por su presencia muchas gracias 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 gracias